¡Muy buenas gente! ¡Muy buenas YouTube! ¿Qué tal estáis? Aquí al Cabo 82. Como siempre, bienvenidos de nuevo aquí al canal y aquí estamos en otro capi de Cyberpunk, ¿vale? Tras nuestro egreso al videojuego después de tantos meses, ya sabéis que no lo he jugado desde diciembre o enero, no de este año por los temas técnicos, ya sabéis, esa problemática, esa falta de optimización. Y bueno, y lo hemos vuelto a jugar ya desde hace poco, llevamos ya unos capitulinos. Y aquí estamos, en este nuevo capítulo, un capítulo raro, ¿vale? Que justo lo vamos a empezar ahora, porque telita con el capítulo anterior. Muere Jackie, que muy muy jodido, ahí me siento patada en las narices. Morió nuestro pibe, nuestro pibe, nuestro boludo Jackie, ¿no? Buen tío, buena persona, buen amigo. Y luego, cuando vamos a llevar el dispositivo que nos pidió Dex, nos traiciona. Nos traiciona y no sé qué pasó ahí. Hay una cinemática, nuestra mente está oscura, nos dispara porque quería el dispositivo. Y directamente, pues como que hemos ido a parar aquí. No sé si esto es una reanimación. Y pone aquí interludio. Además ponía, si no me equivoco, interludio. Y una fecha que no me acuerdo cuál, ¿vale? Porque la cinemática fue en el capítulo anterior y directamente me grabó aquí. Pero vamos, es un interludio de algo. No sé si es de antes, de todo esto de Cyberpunk, después, no sé. Pero bueno, gente, lo dicho. Hemos ido a parar aquí. No sé si seguimos siendo V, que es que no sé, porque no tengo ni idea. No sé si seguiremos siendo V o no. O otro personaje, no sé. Pero bueno, gente, lo dicho, nada más. Vamos aquí, vamos a por ello. Como siempre, agradeceros una vez más el apoyo del canal. Aunque seamos muy muy pocos, muchísimas gracias. Aún así, por la gente que está ahí de verdad, muchas muchas gracias. A los fieles también, un fuerte beso y abrazo. Por estar ahí en el canal también todos estos años. Muchísimas gracias. Y a la gente que se vaya acoplando por aquí, que por casualidad con el canal, le doy la oportunidad de echarle un vistazo. Que soy más de variedad de juegos, no de modas. Pero bueno, seguro que si le de echar un vistazo, seguro que lo comprende, ¿no? De que estoy más o menos hablando y que creo que es también importante la variedad de un canal. En cuanto a contenido, que puede gustar o no, pero bueno. Yo sigo diciendo que a veces las modas hacen mucho daño. Dependiendo de la temática, ¿no? Pero bueno, gente, los que os gusta la variedad seguro que no os va a decisionar el canal, ¿vale? Y nada más, gente, vamos a ello. Vamos a ver qué nos prepara el capítulo de hoy. Que bueno, no sé si somos... Es que no sé quiénes somos, la verdad. No sé quiénes somos. Vamos a ver. Se oye música de fondo, así que... A lo mejor no sé si lo tengo que cortar o no. Ya miraré. Si la plataforma me detecta copy, ya sabéis. Habrá cortes, ¿vale? ¿Y esta chica? Ey. Ey. ¿Estás bien? Mejor que nunca. Pues no lo parece. O sea, desconocido. Somos desconocido. O sea que no somos V. No somos V. Pone desconocido. Vale. A ver, por aquí. No te puedo dejar seguir. Eh, eh. Buen rollo. ¡Oh! ¡Keanu! ¡Es Keanu! ¡Es Keanu Reeves, tío! Hostia, no sabía yo que íbamos a manejar a Keanu. O sea, no sabía yo que íbamos a manejar a Keanu. ¡Oh! ¡Sippin' in! ¡Come on! ¡Hear my call! ¡Sippin' in! ¡I'm the man of steel! ¡Sippin' in! ¡Fuckin' feelin' out! ¡Real! ¡Ostras! ¿Qué es esto? ¡Agarra el micrófono! ¡De Han! ¡De Hammer! ¡El martillo! ¡El martillo! ¡Hostia! ¡Esta noche voy a... Voy a despedirme de todos vosotros! ¡Ostras, qué guapo! ¡Ah, pues no! El dinero es el dinero. Todo tiene un precio. Soy yo. Es que, a ver, gente, no pillo esto, ¿vale? Perdóname que lo ponga un momento en pausa, pero no lo entiendo. Se supone que nuestro momento con V ya ha pasado. O sea, que vamos jugando aquí con varios personajes en este juego. Primero con V, ahora con Johnny. O sea, Keanu Reeves. ¿Y luego otros personajes? No sé. De momento V, ya no estamos con él. No sé si estamos jugando con distintos personajes. No sé, vamos a ver. ¿Tienes fotos? Estáis malgastando vuestra vida, siguiéndonos como perritos. ¿A ti qué cojones te pasa? Vale. Te quiero hoy. Estupendo. Sale al exterior. Vale, por nada. Johnny, espera. No tienes por qué seguir. Aún puedes cambiar de idea. Yo no soy como tú. Yo nunca me rajo. ¿Quieres que me raje? Eso es más bien típico de ti. ¿Sabes por qué? Porque siempre has sido una puta nenaza, Kerry. Te daré un consejo. Por los viejos tiempos, deja de serlo. Es hora de entrar en el futuro. Llegas tarde. Me encanta cuando te cabreas. Me pone a mil. Adentro, antes de que me arrepientas. Vale, vamos. Venga, despega. Toma, ponte esto. Y no te lo quites, ¿vale? ¡Uh! ¡Suscríbete al canal! ¡Hay TNP en todo, Watson! ¡Hijos de puta! Se está liando muy parda. ¿Cosa nuestra? ¡Cosa de Johnny! Wayland distrae a Arasaka para que no se fijen en la torre. ¿Y los daños colaterales también son parte del plan? A ver, Thompson, que no te has metido a monaguillo. Son lentejas, tronco. ¡Oh, Hudson! Objetivo localizado! ¡Dale, caña! ¡A cubierto! ¡Mierda! 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 Vale. ¡Mierda! He encontrado el punto de acceso. ¡Vamos! Johnny, ¿te acuerdas de esta? Poner las cargas en el ascensor, armarlas, dejar que la gravedad se encargue. La explosión machaca los cimientos, la torre se derrumba, caos, gritos, se baja entero. Habrá poco tiempo para salir. ¡Me conecto! Vale, esto no se puede... no. ¡Vamos! ¿Es la leche blanca? ¿Los pájaros vuelan? ¿Come los gatos? ¿Cagan las ratas? Murphy, no me jodas, el servidor no es para que juegues. ¡Anuncio de evacuación! ¡Que salga por todas las frecuencias y sigamos! ¡Joder! ¿Pero quién ha escrito esto? ¿Tengo que responder a eso? ¡Coño, Johnny! Te has pasado siete pueblos. Y eso lo dice una fricaza. ¡Vamos! ¡Me ha atacado! ¡Preparaos! ¡Me estás impresionando! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Impresionante, tío. Mooro ya! ¡Vamos! ¿Cómo se llamaba la bomba? Embushido 2. ¡Está atratada! hay que largarse el demolitrón esto está listo vienen élites de Arasaka hay que pirarse dispara a los cables a los cables pero dale escaña a los rotores ya vamos tengo que hacer una cosa más la visita que me eches un cable la visita que me eches un cable aún no he terminado tengo que subir esto a su subred lo sabía, joder esto no es por Arasaka toda esta mierda es por tu piba, ¿verdad? tú no podrías entenderlo, Rogue búscate la vida si quieres abrirte de aquí tienes cuatro minutos puerta abierta vienen los cabrones de Arasaka te quiero, Spider me quiere todo el mundo rea Guru Paus caída en combate no rompáis vida no rompáis vida va, va a ir chitada, tío ostras, tío esta pistola está muy chitadísima loco, ¿pero qué es esto? cerca del punto de acceso pincha pincha mola el rompehielos extranjero, ¿verdad? ojalá conociéramos a alguien que pudiera cambiar el protocolo de la subred me despollo ¿vas a ayudar o qué? las arañas hacen telas es hora de cazar moscas gracias, Morph ahora, solo por si acá hostia puta salimos en la tele y ahora vamos a la torre Arasaka que está siendo evacuada después de que una organización terrorista sin identificar publicara un manifiesto con amenazas de violencia los terroristas aseguran que desean literalmente derribar un monumento al colonialismo corporativo el alcalde de Night City en Vole e Bunique ha publicado una declaración en la que asegura que la ley actuará con toda su fuerza ante cualquier acto de terrorismo ahora vamos con nuestro reportero en la torre Arasaka esperemos que pueda aclararnos un poco la situación todo preparado ahora nos abrimos vale están subiendo a la azotea deprisa vamos hostia oh no vamos morfí la puerta está cerrada pero no aguantará corré Johnny como el viento ¡Smasher! Te lo dije, pequeño Jolly. Te dije que acabaría contigo. Hostia, ¿pero esto qué es? ¡Ahora también muero con Jolly! ¡No he durado nada! ¡Ni 10 minutos! ¿Y volvemos con Ove? ¡Volvemos con Ove ahora! Intentémoslo una vez más. Tus compañeros. ¿Quiénes son? ¿Cómo te hiciste con el material fisionable? ¿A gente? ¿No le vas a dejar al poli bueno de ahí que me tabaza? ¡Venga ya! Sí, es Jolly. Es Jolly. Estamos con Jolly. ¿A qué organización terrorista perteneces? ¿Cómo te hiciste con el material fisionable? Conozco a ese viejo. Tu jefe me parece impresionado. El jefe no parece muy contento con tu curro. Saburo. Sí. Creo que es el que murió. El que murió en el capítulo anterior, Saburo. Me parece. Lo he conseguido. Sí. Mi marido murió en esa torre. Pero hay destinos peores que la muerte. No quería que palmara a nadie. ¿Por qué... ...a esta cosa? ¿Por qué lo hiciste? Para acabar con vuestra puta locura. ¿Por qué? Los caros sonidos más les sonidos. ¿Por qué lo hiciste? Pero el enemigo. El enemigo. ¿Por qué? Los caros sonidos y no hacen nada. ¿Por qué? Los caros sonidos. Pero hay un gran problema. Al final de la semana. que cosa más rara acércate al desconocido bailaré sobre tu tumba uy, esto que parece un entorno tipo matrix no sé, está todo como con puntitos uy ¿hola? por aquí ¿pero quién es esta? no, parece que es Yoni ¿puede ser Yoni? está ahí al fondo vale, por aquí ¿es Yoni? sí, somos nosotros vale, vale, no es una chica es Yoni somos nosotros es Yoni sí ¿y tú? ¿quién eres? ¡ah! a lo mejor somos V como dice tú ¿quién eres? a lo mejor es V reinicio del sistema sí diagnóstico sistema de seguridad infraestructura sí, sí, sí volvemos con V voy a tirar sí vale, vertedero municipal vale, vertedero municipal o sea que nos han tirado aquí vale, volvemos con V lo que pasa es que hemos encontrado a Yoni a Yoni también entonces lo mataron o lo que sea vale, vale ostres se va uniendo todo se va uniendo todo sí, sí venga, ahora está T me caes Dex oh no no se ha vuelto a ver Dex, tío no me fastidies ah, como pesa el cabronazo escúchame bien, tronco he hecho todo lo que me has pedido así que a menos que tú y yo uh ah, toma por culo Dex bueno, que se joda por trecinarnos joder vale, volvemos con V volvemos con V pues que lo vemos todo un poco jodido lo estamos viendo muy ostras, empieza fuerte esto, eh empieza fuerte Dexter muerto también son ¿y? eres oh qué d con la eso d Joder Vale Vamos a ponernos serios Las armas tecnológicas te permiten cargar Potencias y espalos que pueden atravesar las coberturas débiles Para alcanzar a los enemigos Vale, vamos a por ellos Eh Eh, tío ¡Hostia! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Hostia! Joder, madre de Dios Esto empieza fuerte Necesito potenciador Rematarlo Necesito potenciador Si, ¿no? Me acuerdo de ti Conozco a Matasanos Eh, Víctor puede ayudarnos Víctor Nos apañará Tenemos que llegar allí como sea Llamar a alguien Aquí sea Llamar a Adelamain Llamar a Adelamain Vale ¿Por qué no me abandonas? Porque No me dejas tirado No soy más que un peso muerto Que llames ya Vale Vale Saludos Mi escáner dice que está fuera del área de servicio Tú, ven A recogerme Tenemos que ir a Mistis Esotérica Es la tapadera de Vic Por supuesto Ya va un vehículo de camino Debería llegar en menos de 20 minutos ¿Pero qué haces? ¡Ven! Ah, nos desmayamos ¿El enlace personal está dañado? Por favor Introduzca el conector bajo la oreja Aunque no muy profundo Debería haber puertos neuronales auxiliares Entre sus nodos linfáticos Bajo el ECM Si toco una vena por error Lo mataré Sí Y si no hace nada También morirá He encontrado los puertos Ahora proceda a conectar Por cierto Perdonad que lo interrumpa La voz de Adelamain La voz de este robot de Adelamain Es la voz de De Tommy Angelo De Mafia Del actor de doblaje Que doblaba a Tommy Angelo ¿Os acordáis de Tommy Angelo? El de Mafia Creo que el de Tommy Angelo Del 1 Del Mafia 1 clásico Porque el del segundo No me suena mucho Pero ¿Sabéis quién es? Es que A ver Cuando hay un actor de doblaje Que me suena mucho Se reconoce un montonazo Es ese Es el que dobla A Tommy Angelo De Mafia Vale A ver A ver qué pasa No puedo Tengo que Descasa ¿Esa sangre es tuya? Misty ¿Cómo se está poniendo el tema? Le baja la presión Es un shock neurogénico Se muere Tengo que abrirme camino Por el hueso occipital No hay otra Hay riesgo de Sé lo que hago ¿Qué coño, tío? ¿Al final nos morimos? ¿No nos morimos? ¿Pero en qué quedamos? Vale Parece que estamos bien De momento No sé Estamos moviéndonos No pasa nada ¿Cómo está? Tarda más en recuperarse Que tú Pero mejor a día a día ¿Estás ahí? Joder Mi cabeza ¿Cómo te sientes? Sentarte ¿Cómo pasa? No sé Vic Me zumban los oídos Y veo cosas Esas alucinaciones ¿Me las puedes describir? Luces cegadoras Ruido ensordecedor Ruido ensordecedor Estoy en un escenario Y no puedo ni respirar Estoy lleno de odio Y dejo Que todo salga por el micro Y me doy cuenta De que no vale para nada No me siento mejor Y luego Y luego No te descojones de mí Pongo una bomba En la torre Arasaka No hay de qué reírse Vic Me matan Nunca he estado Tan acojonado Era demasiado real Incluso para un sueño lúcido V no estaba soñando Eran recuerdos En el pincho Hay un constructo De personalidad Lo que sueñas Es su pasado ¿Me dices que flipo Con los recuerdos De otra consciencia? ¿Pero cómo puede ser? Estáis conectados De un modo Que no puedo comprender ¿Conectados? ¿Yo y quién, Vic? ¿Quién más? Johnny Silverhand Un terrorista En mis tiempos La comidilla De la ciudad Pero ahora mismo Eso no es lo que importa Vale, entonces ¿Qué es? Es la primera vez Que te veo acojonado Pues no sé Cómo vas a superar Al tener ¿Y qué es? El biochip Básicamente Es una bomba Y ya ha detonado No te queda Mucho tiempo De vida Como mucho Unas semanas Si el constructo De Silverhand Está sobreescribiendo Tu consciencia Haciéndose con el control De manera gradual Hasta que tú Desaparezcas Mal asunto, eh V Es importante Que comprendas Bien esto ¿Pero me curarás? ¿Verdad? Vic Lo haría si pudiera V De verdad Pero esto Esto me supera No sé Ni por dónde Empezar Vic Tú eres El mejor ¿Cómo que no Puedes ayudarme? Buah ¿Quieres la versión Larga o la corta? Eh Quiero saberlo todo No te dejes nada Ni un detalle Vale En el chip Había Hay Un constructo Una consciencia La de Johnny Silverhand Ah Tú insertaste el chip En tu puerto Y no pasó nada ¿Verdad? Hasta que moriste Sí Una bala en toda la mocha De Dexter De Sean Pero ¿Cómo se puede contar Algo así? Vale Tuviste potra Era de poco calibre Todo gracias a una nueva Mala decisión Del señor De Sean Los nanitos del chip Comenzaron a reparar Los daños Te cogieron de la mano Y te atrajeron Fuera del túnel Que lleva a la luz Y todo eso Eh La gente no casca Y luego se levanta Como si no pasara nada Solía ser así Ahora eso solo pasa Si no tienen un dispositivo Secreto Corpo Preparado Para resucitarlos ¿Y qué pasa conmigo? Con mi consciencia He vuelto del otro lado Y ahora tengo que hacer Como si el cambio Fuera normal Pregunta a los ingenieros De Arasaka Que construyeron Esa cosa Solo sé que tu mente Se va a desvanecer Y no va a ser agradable Desde el punto de vista Del biochip Tus células cerebrales Son un tumor Que hay que erradicar Y tu cuerpo Es una cáscara vacía Para el constructo Así que ese puto terrorista Quiere borrarme Y tomar mi lugar Robarme el cuerpo No es su voluntad Es algo automático Inevitable Ninguno de los dos Podéis pararlo No podemos quitar el chip No podemos limitarnos A quitar el chip O desconectarlo Imposible Si lo hiciéramos Morirías instantáneamente Eh... Y en ese pincho Mierda puta Recuerdo una cosa Que vi en la tele Que mierda Decían Algo del alma Preserva tu alma Eso Se supone Que solo es para Comunicarse con constructos Puede ser Pero este tiene pinta De ser un prototipo Salido de los laboratorios De Arasaka Vic Tú nunca me has fallado Si no puedes hacer nada Para ayudarme pues Joder ¿Qué coño hago? Por favor Dime algo Vic Chaval Ojalá lo supiera Misty Pues lo tenemos jodido Jodido no Lo siguiente Le pides demasiado A un carroza Como Vic Venga V Vamos a llevarte a casa O sea que Encima Vamos a morirnos Con tiempo limitado No sé A no sé Que haya una cura O algo Y yo pensé Que también Iba a morir Con él Mientras dormía El sueño Es un atisbo De la muerte De lo inevitable Joder No puedo ni decirte Si ahora estoy despierto O sea Podría haber cascado ya ¿Verdad? V ¿Me das unas pastis ¿Me das unas pastis Para espabilar A ese hijo puta? ¿Para que me mate Más rápido? Mira Lo más probable es que estés bien Por un tiempo Pero al final La cosa podría acabar En una agonía brutal Cielo Te doy opciones Se puede engañar Al cerebro Es lo que hacían Los energésicos antiguos Tu conciencia Va a morir V Sentirás Como tu ser Se te escurre De entre los dedos Y en algún momento No podrás reconocerte Será aterrador Dolerá mucho Pero no tiene Por qué ser así ¿Para qué coño Quiero esas pastis? Debería meterme Una pipa en la boca Y apretar el gatillo Bueno Así matarías Dos almas ¿Es lo que quieres? Tengo que echarme Un rato Pues que esto es muy Difícil de procesar Toma Tengo algo más Para ti Vic te la sacó Del cráneo Te dará buena suerte La bala ¿Me prometes Que dormirás algo? Eres un cielo Acerca de Jackie ¿No lo pillas? Estoy frito ¿De qué me va a valer? No seas bobo Mientras hay vida Hay esperanza Y que nadie te cuente Otra cosa ¿De verdad crees Que puedo Salir de esta? Claro que sí O sea Ya has vuelto Una vez de entre los muertos ¿No? Acerca de Jackie A ver Vamos a decirle Leerlo Jackie Misty Espera Sobre Jackie ¿Sí? Hablaba de ti Huevo Era mi mejor amigo No sabes cuánto siento No sabes cuánto siento Que Jack no siga con nosotros Jackie era especial Un ser muy espiritual Su amor tocó a muchas personas Pero no te preocupes Seguirá entre nosotros ¿Tú estarás bien? Estaré bien La vida es hermosa y poderosa Mucho más poderosa Que la muerte Pero ahora mismo Tú tienes que descansar Así que duerme Por favor Duerme Vale pues nada Nos dormimos A dormir La bala La bala La bala La bala de Dex Mesmo el que no acertó mucho Bueno Ahora despertaremos Y como nuevos Hombre Yoni Y me voy a cargar A quien me lo impida Y a ti también Es la alucinación Otra vez Necesito un pitillo ¿Dónde los tienes? Art Estamos alucinando Otra vez Hostia es que es increíble Qué anútil Vale Habla con el desconocido Bueno ya hablé No sé si tenemos Que ponernos ropa O yo qué sé Tío Puzca a usar Pues venga Noslo Tomamos ahí Eh No sé qué más Hay por aquí ¿Pasa? ¿Para quién curras? Empieza a largar Mierda Mierda puta Puto chip Yo mismo me arranqué Esa mierda No espera Ah Pero qué narices Es esto compi Tomaré el control Encontraré el modo ¿Me oyes? ¿Me oyes? Está intentando Poseer No sé Por decirlo así Ostralioni Tío Otra vez Espera Tomar la medicina Vamos Tómala Hasta nunca Gilipollas Así no Métete una pipa En la boca Y aprieta el gatillo Siento Que nuestras mentes Se tocan Soy como el moho En la fruta Te invado No puedo hacer nada ¿Me oyes? Coño Si pudiera potar Lo haría Solo es una copia De Bengrama Estoy fuera En alguna parte Seguro Déjame en paz Lárgate Vete a tomar por culo Plomo en la calabaza Es la única manera ¿Me escuchas cabronazo? Una puta vale La hostia Uff Ostras Os va a ser jodido Con este tío En nuestra Conciencia Perdón Ahí El Jon Y el Keanu Reeves Vale Levantarte Acto 2 Ostras Reputación Nuevos encargos Vale ¿Cuánto tenemos aquí? Nuevo mensaje Estimado señor V Solo para leer Para leer mensaje No sé qué Z A ver ¿Qué es esto? Estimado señor V Solo para comunicarle Que el cuerpo del señor V Se ha sido entregado A su familia Ah vale El de aquí El de aquí Perfecto Su vehículo espera Vale Esto nada Vale Compis Me parece que esto ya A ver Vale Tenemos un punto de atributo Y un punto de ventaja Vale Que esto ya lo haremos En el siguiente capi Vale Vale ¿Qué más tenemos por aquí? Inventario Vale De momento no tenemos ropa Ah bueno Sí Tenemos esta Tenemos nuestra ropa ¿No? Tenemos nuestra ropa Oye ¿Nos la ponemos ya? O no podemos Ropa ¿No? Las botas Que es bueno Lo que teníamos Ah sí ¿No podemos ponerlo? Especial Vendas ¿Cómo que vendas? No hombre No voy a ir así No 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 Eh Quitar 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 Vale Vale Ya tenemos eso Ya tenemos las botas Ah es que es una Una tontería eso De las ventas Eh Aquí Por el torso ¿Qué teníamos? Vale Teníamos 33 Y esto 29 Esta La de 33 Que es más Mola Mola esta Al casaca Sí Es que esta de pinchos Bueno No tiene mucho eso Vale A lo mejor la podemos vender A lo mejor la podemos vender Vale Estos son mods Pero es que esto de los mods Sigo sin saber que es Mod de ropa Mod de ropa Mantener Desmontar Equipar Seguro que quieres cambiar de mod El que tengas equipado se destruirá Es que no sé cuál es No sé qué mod es ese tío Vamos a decirle que sí Es que yo que sé tío Vamos a decirle que sí Porque no me No tengo ni idea De qué me está hablando De qué mod es eso Vale Y esto es una camiseta debajo Que es Vale La que llevábamos antes Vale Vale Pues ya está La cabeza creo que no llevábamos nada Exactamente Y aquí tampoco llevábamos nada Vale Llevamos esto Esto Lo del diario Bueno A ver Vale Ya está Baila sobre tu tumba Vale Acoplo de munición Busca algo de comer Comprueba tu correo electrónico Ah mira Vale Personaje Inventario Vale con pinos por nada Pero es que no tengo No tengo el otro aquí A ver Voy a ¿Lo puedo quitar? Quitar Vale Ahora Ahora es cuando tenemos la camisa Vale hombre Es que No aparecía antes Claro Lo ponen esto encima Vale Es que lo ponen esto encima La quita Vale Pues compis Nada más Vale Podemos guardarla aquí a la vez ¿No? Hormigón Mujeres Y alcohol Vale Esta es la de antes Vale Pues la vamos a poner encima del golpe Vale Siempre voy a tener aquí dos manuales Por si acaso ya sabéis Si me corrompe la partida Hay algún tipo de problema técnico Pues siempre Tenemos ahí Vale Pues perfecto Ahí lo tenemos Esta es la próxima misión que haremos Bailaré sobre tu tumba Pero bueno Pues nada Pues nada compis Vamos a dejarlo aquí Vale Perdonad que como siempre Os corte el rollo Pero es que este capítulo Se me ha pasado volando Pero bueno gente Lo dicho lo tenemos que dejar aquí Vale Espero que os haya gustado Y ya sabéis que hacer Lo de siempre Como siempre Un pulgar hacia arriba Es un mono O hacia abajo Si no Y si me queréis dar Ese apoyo Que como siempre Os agradecería un montonazo Pues suscribiros al canal Además gente Como siempre Un fuerte beso Y abrazo a todos y a todas Muchas gracias Como siempre Por estar ahí en el canal Y nos vemos En el próximo capítulo Aquí con V Y ahora pán Nada más Estoy derrochado